Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de desarrollo personal es las tradiciones y costumbres culturales en el Perú. Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue entre costumbres que son las que se cuentan con aprobación social y que son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de modificar la conducta. Algunas veces hay unas malas costumbres. ¿A qué llamamos tradición? Es antes que nada el repertorio de creencias y valores de cada grupo social. Las creencias aceptan racionalmente en los valores. Se produce una identificación emocional. Los valores, a diferencia de las creencias, operan y se manifiestan en el plano emocional. Sin embargo, rara vez son evidentes a simple vista y cuando lo son, hay que comprobar que son auténticos por medio de análisis cuidadosos. En la población, el Perú consta de un total de 29.461.933 habitantes, de lo cual es un 72,3% es urbana y un 27,7% es rural. También en la religión, nuestra población es un 89% católica, 7% es evangélica y un 6% pertenece a otras religiones. Nuestra lengua es muy variada, donde se hablan gran variedad de lenguas maternas. La más hablada es el castellano, seguida por el quechua y nuestra segunda lengua oficial. Localizándose 25 variedades de la misma y finalmente el Aymara, que es la tercera lengua del país, en el sur, en los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna. El Perú está dividido en tres regiones naturales, costa, sierra y selva. Las principales ciudades de la costa son Arequipa, Callao, Trujillo, Chimbote, Chiclayo y Piura. De la parte andina tenemos el Cusco y en la selva tenemos a Iquitos. Nuestro territorio nacional comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo. También tenemos las partes de las millas, ¿no? Antes eran 200 millas, ahora solamente tenemos 180 millas. Posee la frontera continental, donde alcanza 7,073 kilómetros. Un litoral de 3,080 kilómetros delimitrado por el Océano Pacífico. Una de las tradiciones más populares y alegres de nuestro país son los carnavales. Esta costumbre, probablemente heredada de Europa, se entremezcla con la costa y la selva. El carnaval es una fiesta mágica en lo cual lo natural y sobrenatural se unen, lo religioso y lo terrenal y lo cósmico. Y en cada uno de nuestros pueblos adquiere diferente expresión y color. Se celebra en el mes de febrero. En el Perú, Cajamarca es el departamento en donde más se celebra el famoso carnaval. Otra tradición en la marinera es un baile de pareja suelto. Se caracteriza por el uso de los pañuelos. Muestra el mistaje hispano-africano. El nombre se debe a la devoción peruanista de Abelardo Gamarra Rondó, el tunante, quien bautizó al baile con el nombre de la marinera en 1879. Otra tradición es la procesión del Señor de los Milagros. Es una tradición religiosa. Es una imagen de Cristo en la cruz pintada en una pared de adobe ubicado en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas de Lima, Perú, y venerada por peruanos y extranjeros en el Perú y alrededor del mundo, por quienes es considerada milagrosa. Su procesión es una tradición netamente peruana, considerada como la manifestación religiosa católica más numerosa del mundo. Fue pintada por un esclavo de casta angoleña, llamado Pedro Falcón o Benito, según Raúl Porras, Barrenechea. Se le conoce como Cristo Moreno debido a que entre sus creyentes predominaba la gente negra. Otras tradiciones tenemos como la danza de tijeras. Es una danza mestiza originada en la región de Ayacucho, en el Perú, cuyo marco musical es provisto por violín y arpa. También es una danza indígena originada de la región de Ayacucho, en el Perú, cuyo marco musical es provisto por violín y arpa, y posteriormente fue difundida por las regiones de Huancabelica y Apurima. En la festividad del señor cautivo de Ayacucho, según la historia, el año 1751, el sacerdote español García Guerrero quiso dar a su pueblo una imagen del señor, para lo cual se decidió utilizar un tronco del que había brotado sangre, luego que un labrador le diera un hachazo. Era de un árbol de cedro encontrado en el cerro Saumerio de Jililí. Cajamarca, la capital del carnaval peruano, durante los tres primeros meses del año, y aún después de Navidad, se convierte en la ciudad del carnaval. En Arequipa, también tenemos el carnaval arequipeño, en el Cusco, el carnaval cusqueño, en Ancash, danzas zaraditas, en el Apurima, el carnaval apuremeño, y en Ica, el festejo. Aquí tenemos las tradiciones en la parte de sierra, como te decía, la danza de tijera, señor cautivo de Ayacucho, la virgen de la candelaria, yaguar fiesta, el inti raimi en Cusco, Cajamarca, el carnaval peruano. La música del Perú es producto de la fusión a través de muchos siglos. Existen muchos géneros de música peruana, andina, criolla y amazónica. Estas se pueden clasificar en música y danza de la costa peruana, andina y amazónica peruana. En la costa tenemos unos bailes representativos, en el norte es la marinera. En la parte andina, uno de los bailes representativos en el sur es el huayno. Y en la parte amazónica, uno de los bailes representativos es la pandilla de ritmo alegre, pícaro y espontáneo. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de desarrollo personal. Ahora vas a contestar las preguntas en tu cuaderno y luego en las actividades de Cubicoli me lo vas a enviar. ¿A qué llamamos tradición? ¿Qué son culturas? Menciona los bailes típicos de la costa. ¿Cuál es la tradición de Lima? Y menciona tradiciones de la costa, sierra y selva. Bien, pues, pues, ¿qué es la tradición de la costa, sierra y selva.